No somos la primera radio que escuchaste, fuimos la última y te quedaste, y te quedaste. Radio Sónica, Radio Sónica, somos la radio online líder de Argentina. Arriba cabrales, café cabrales, significa buen café. Radio Sónica, Radio Sónica. Radio Sónica, Radio Sónica. Radio Sónica, Radio Sónica. Radio Sónica. Radio Sónica. como todos los lunes, para compartir un espacio de reflexión, de acción. Bueno, muertos de calor en Buenos Aires en un verano caliente, 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 no solo por el clima, sino también por muchas cosas que nos pasan a los argentinos y a las argentinas. Estuvimos en varios lugares de la costa, hemos compartido con distintas organizaciones sociales, distintos eventos, actividades, algunos les contamos, pero otros no llegamos a tiempo en esta semana tan intensa y no puedo dejar de mencionar, en primer lugar, el aniversario triste, terrible, de los 20 años del asesinato de José Luis Cabezas. Estuvimos allí, en Pinamar, junto a su familia, a su hermana, a su mujer, a sus colegas, a la gente de Agra y fundamentalmente al lado de todos los que venimos acompañando durante estos 20 años, la búsqueda de la verdad, de la justicia. Es muy duro, muy terrible la impunidad y que todos los que de alguna manera estuvieron sospechados, involucrados o que tuvieron parte en el crimen, hoy estén libres. Y esto se dijo y había muchos familiares de otros tipos de violencia y otros tipos de delito y fundamentalmente, bueno, compartimos que la causa va a continuar, que vamos a estar allí y que esperamos en este y en otros casos tan dramáticos como este que se haga justicia. Y vamos a estar hablando en el programa de hoy de dos o tres temas que venimos hablando recurrentemente pero que no paran. Los tarifazos sin fin. Estuvieron el lunes pasado hablando de esto pero no resulta suficiente porque vienen nuevos tarifazos en febrero, va a aumentar la electricidad, en marzo en agua y en abril el gas. O sea que no terminamos todavía de procesar el impacto de los tarifazos que tuvimos en los meses anteriores, en el año 2016 y siguen los aumentos. Y es grave, es triste, vos lo sabés bien, porque esto impacta directamente al bolsillo sobre todo de los trabajadores, de quienes vivimos de nuestros sueldos, los docentes, los personal, digamos, que trabaja en el ámbito público o en el ámbito privado pero fundamentalmente aquellos a quienes las paritarias o los aumentos no van a la par de la inflación que en el año 2016 pasó el 40% siendo el año de mayor inflación en los últimos 20 años. Vamos a estar hablando de esto con Claudio Boada, con Miguel Fortuna, vamos a ver qué actividades hay previstas por parte de la multisectorial, por parte de otros grupos y espacios que trabajamos en contra de los aumentos. Vamos a conversar también sobre violencia de género. Nos acompaña Luisa Velázquez, ella es escritora y escribió este libro, De Príncipe Azul a Maltratador, editorial Autores de Argentina. Y bueno, vamos a compartir con ella un poco de qué trata esta historia, si es ficción, realidad o si la realidad supera la ficción. Y por supuesto, temas de actualidad de esta semana que vamos a compartir también algunas reflexiones es el debate por las escuchas ilegales, las causas contra Arribas, que es el presidente de la AFI, que es la EXIDE y que tuvieron como una repercusión importante en orden a todo lo que es el debate en relación al tema de los servicios de inteligencia. El otro tema que vamos a tratar también es este debate sobre los delitos, el crimen organizado y el debate sobre la edad de imputabilidad y el debate sobre los migrantes. Así que bueno, le damos la bienvenida a Miguel Fortuna, que le pedimos que tome asiento. Y bueno, arrancamos el programa de hoy con un poquito de música y ya estamos enseguida. Ahora, escuchamos algo de Cosquín, ¿verdad? La Berizo con Víctor Heredia. Qué bueno, ayer estuvimos viendo a Víctor Heredia en Cosquín, un lujo con León Gieco, con toda su familia. Le mandamos un gran saludo a Víctor y parece increíble que después de tantos años de democracia, las canciones que cantamos hace tantos años siguen teniendo vigencia. Incluso a nivel global con el tema de la guerra, todas las canciones tienen vigencia. Pero bueno, Víctor siempre presente. Yo no quiero ser solo, sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Ellos manifestándose por la vida, y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. ¡Suscríbete! 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 Arriba cabrales Café cabrales Significa buen café Bueno, y seguimos en Café con Luber y uno de los temas que más nos preocupó en esta semana es que frente a los hechos de inseguridad a los hechos de violencia las únicas ideas que aparecen es un poco como la estigmatización de los jóvenes la estigmatización de los migrantes obviamente que hay problemas vinculados al crimen organizado obviamente que tenemos derecho a tener una política migratoria y que haya barrera para quienes han cometido delitos y que nuestra frontera no sea un colador pero eso nunca puede ser utilizado para discriminar ni a los niños, ni a los migrantes fundamentalmente estamos viendo un debate a nivel global con estos temas incluido Estados Unidos con la presidencia de Trump hubo marchas y movilizaciones en los aeropuertos de la Unión Europea y en aeropuertos en distintas ciudades que iban aviones con destino a Estados Unidos prácticamente hubo movilizaciones en muchos lugares básicamente para reclamar una revisión de esas políticas migratorias y insistiendo muchos ciudadanos norteamericanos que los migrantes forzosos, los refugiados son bienvenidos esto es un debate en el mundo pero yo creo cada vez más que los derechos humanos son universales, indivisibles y que todas las personas tienen derecho a vivir en un planeta libremente que las fronteras fueron divisiones políticas inventadas por los políticos en algún momento de la historia que son a veces arbitrarias, que a veces tienen alguna razón histórica pero que no se pueden usar como una muralla para limitar los derechos de las personas esto no quiere decir que no vayamos contra el crimen organizado contra los delincuentes pero eso se hace porque hay una causa, un delito y no por el solo hecho de tener una determinada edad o de tener una determinada nacionalidad cambiando de tema vamos a charlar un ratito con Luisa Velázquez sobre su libro libro sobre violencia de género de Príncipe Azul a Maltratador ¿por qué no nos contás un poco de qué cuenta o de qué trata tu libro y qué te llevó a escribir este tema? Hola, buenas tardes mira, se trata específicamente acá se hace hincapié en la figura de El Príncipe Azul un poco se diferencia quizás del común de los libros de violencia de género porque en general hablan siempre ya del maltrato propiamente dicho, ¿no es cierto? acá está haciendo hincapié en la figura anterior digamos, en lo anterior donde empiezan las cosas en el romanticismo malentendido sobre todo cuando somos muy jovencitas y todo lo consideramos romanticismo en el idealismo entonces el libro apunta a eso a la figura de Príncipe Azul es algo cultural es algo que tiene que ver con la educación y lo absorbemos desde muy chiquitas nosotros ese es el comienzo eso pasó en los libros de cuentos en los cuentos de hadas en los cuentos que nos contaban a nosotras cuando éramos chicas de todas maneras ahora en estos días tuvimos un debate en internet con varias de las feministas más jóvenes y algunas que ahora tienen niñitas y niñitos en edades que yo ya tuve hace tiempo y empieza a haber algunos cambios de paradigma y empiezan a aparecer en personajes hasta de Disney la discusión era si era por marketing era porque lo fuerza la nueva ideología princesas que son princesas valientes donde la valiente es ella y no está esperando un príncipe que sea valiente o donde la princesa hace su vida pero no está esperando un príncipe eso me parece que tal vez es un cambio de paradigma que también son nuestras hijas o una generación posterior a nosotras que ya demandó ese cambio y que los chicos están con otra cabeza sí, es verdad igualmente va a llevar mucho tiempo para, no, ¿cierto? porque hay un arraigo de ciertas figuras y es muy difícil sacarlas así que hay y después esto es un ensayo el libro es un ensayo tiene varias historias paralelas que son historias verídicas son de distintas personas que han cambiado su nombre por supuesto son personas que yo he tratado y conocido con distintos destinos algunas fallecidas asesinadas por su marido otras divorciadas, etc. así que se van contando historias paralelamente, ¿no es cierto? de sobre violencia de género es preventivo, diría yo yo lo defino así como preventivo es como para diferenciar un poco el amor de la obsesión ¿y qué podría llevar a una mujer a detectar estas situaciones para prevenirlas? mira, hay muchos signos personalmente conozco varios soy una sobreviviente de violencia de género gracias y se puede salir yo siempre lo pongo como ejemplo porque se puede siempre hay alguien que te ayuda hay cosas que a veces uno no quiere o no puede ver justamente por el tema cultural del que hablamos ¿no? de esos paradigmas el hombre infinitamente controlador y sobreprotector siempre es una alarma siempre hay algo detrás y a veces a las jovencitas o las que éramos jovencitas en ese momento yo me casé muy joven con 20 años a las que éramos jovencitas en ese momento nos entusiasmaba mucho la protección y la ternura digamos, era, ¿no? esa idea romántica que teníamos que tenemos todavía pero más que teníamos en pasado como vos decís se ha cambiado un poco el paradigma entonces hay muchos síntomas pero no siempre se se pueden ver o a veces no se quieren ver porque verlo también implica que ya no hay más Príncipe Azul que todo cambió y que todo es diferente entonces eso también a veces lleva a huyarlo Miguel saltamos un poco de tema y después volvemos pero no quiero desaprovechar tu presencia acá para que mandes alguna pastillita quiero entender esto hicieron varios anuncios sobre las tarjetas de crédito las cuotas y el efectivo que hay inflación a inflación que lo más grave de la inflación es el aumento en los alimentos y en los servicios porque además eso es lo que impide a una persona en el consumo eso le incide empezás a recortar libros salidas al cine porque digamos comer no podés dejar de comer cambias la calidad de la comida pero servicios digamos bueno agua podés dejar de pagar ABL podés dejar de pagar hasta que alguien te corte te haga un juicio pero gas y electricidad es difícil que deje de pagar entonces la pregunta es que en concreto no lo que dijeron los medios que iba a ser el decreto la resolución vinculada a el tema de las cuotas por un lado dijeron siga adelante el ahora 12 y el ahora 18 pero después por el otro lado dijeron vamos a eliminar las cuotas para sincerar los precios y que sea más barato comprar en efectivo a mí comprar en efectivo en general no me cierra la gente tarjetea en 12 cuotas sin interés o sea vos compras en tarjeta sin interés aunque te cobre el interés la tarjeta que siempre hay un interés pero uno de esa manera prorroga el pago de algo poca gente paga todo igualmente te digo en la costa hay una capa de gente que iba con una carretilla de billetes y pagaba en efectivo yo no podía creerlo decía ¿de dónde sacan tantas entendés lo que te quiero decir? porque digo los mortales estábamos viendo donde tarjeteábamos pero el resto pero vos no estarás dentro de los ganadores hay ganadores y yo soy docente universitaria si hay si vos tenés que Punta del Este después de 30 y pico de años volvió a ser la mejor temporada en Punta del Este con un 70% de argentinos evidentemente hay ganadores y que dicen no, está bien ahora Punta del Este o sea misma gente que iba muchos años porque era habitual de Punta del Este que venían siendo críticas que estaba muy difícil la cosa para ellos los otros años este año era un paraíso Punta del Este era más barato que más de plata te dicen algo cambió si en vez de ser el gol el coche que más se vende en la Toyota Hilux alguien gana y alguien pierde como en todos yo creo que los que le sacaron las retenciones de la soja eso es tan de UPA pero eso es menos gente la mayoría no, no pero digo el que está bien en algunos sectores que estás muy bien y tenés unos sueldos buenos la situación es distinta al medio a ver por ejemplo yo estuve en la presentación el otro día en la Secretaría de Comercio contanos en qué consiste la medida y qué análisis es eso para mí le dije es confusa la medida y ahora me dicen bueno vamos a ver cómo reaccionan los comercios pero a ver el Estado no puede hacer una medida y esperar a ver qué hacen los comercios pero lo que dicen es hay una situación que ya de por sí la ley de tarjeta de crédito que es del año 95 lo establecía el artículo 37 el precio es uno solo pagues en efectivo con tarjeta de crédito en un pago o en tarjeta de débito con un solo pago débito débito o crédito o cash vale lo mismo cosa que hasta ahora venía pasando que los comercios te decían efectivo 100 si pagas con tarjeta te cobro un 10% más aunque sea una sola cuota eso denota que están en negro porque algo y que en el Estado no controla en realidad el Estado tendría que ir a controlarlo esa es débito versus efectivo ahora crédito a ver ellos dicen lo que vamos a hacer es sincerar porque viste que esta teoría de que ellos sinceran todo desde que asumió este gobierno sinceran todo aunque después circulan por ejemplo sinceraron que la gran mayoría de la gente no quería el 24 de marzo cuando le pegaron 28 cascotazos en la cabeza dice bueno vamos a retrotraer las cosas esto es avanza hasta donde pueden bueno vamos a la tarjeta no pero lo que digo es esto no que ellos tiran esto y digo pero si esto ya existía bueno pero ahora lo sinceramos pero todos lo sabíamos lo que estamos pidiendo que el Estado haga algo ellos dicen que la hora 12 y la hora 18 va a quedar tal cual está hasta ahora que son los sistemas donde generalmente es la compra de o indumentaria no es lo que a nosotros nos preocupaba que se mantenga la hora 12 y la hora 18 sino cuando vos vas a comprar un súper por ejemplo los súper atentí acá la hora 12 y la hora 18 se mantienen si con una tasa mucho más baja dicen ellos porque el Estado subsidia parte de la tasa entonces el de la hora 12 y 18 era sin interés ellos decían que se metía en el costo total el interés del financiamiento porque lógico había un financiamiento y se dividía por 12 y el que pagaba en efectivo pagaba el mismo esto es la puesta en escena que ellos hacen ellos dicen que en efectivo si pagabas todo junto pagabas más porque ellos ya habían aumentado ya estaba acumulado en el precio de la hora 12 cosa que vos no tenías ningún beneficio si pagabas en efectivo cosa que a veces es real vos vas a una cadena de supermercado y llegas a la caja y te dice con tarjeta o con un efectivo con efectivo 100 pesos con tarjeta con qué tarjeta tal banco 15% de bonificación todo el tipo no le servía ir a pagar en efectivo pero tampoco el gobierno hizo una campaña de bancarización como dijo en su momento para que todo el mundo pueda tener ese beneficio se quitó el 5% del IVA que se quitó ¿por qué se quitó? si estaban todos bancarizados no porque no daba resultado o sea en realidad yo creo que lo que van a desalentar eso daba resultado yo prefiero pagar con la de débito si me devolvían el 25 que pagar el objetivo y que vaya en negro yo creo que el cosa de fondo es lo que dijo González Fraga es secar la plaza que haya menos consumo a ver González Fraga sale con una cosa insólita que la gente no gaste en consumo y ahorre la plata y saque un crédito hipotecario eso fue lo que dijo González Fraga porque para él el consumo es malo o atrae inflación es lo más perverso que puede existir puede consumir salvo que tenga mucha plata el que financia en tarjetas por eso lo que vos dijiste que había mucha gente con calle en la mano el que financia primero que mucho del que se mueve con calle en la mano porque no quiere blanquear su situación patrimonial yo pensaba cada almuerzo cada cena estamos hablando de que era gente que llevaba además de lo que pagó en un hotel ponerle 15 días 30.000 40.000 mangos en billetes o sea porque no y no te llamó la atención que mucha de esa gente no pida factura pero hay hay un cierto que es mi opinión creo que hay un cierto sector que siempre está en esas condiciones que puede hacerle frente a un gasto grande siempre siempre es así pero ahora está raro porque digamos no y que no piden factura que no les importa evidentemente eso haría que transparentes tu situación de donde salen tus ingresos entonces el euro 12 y el euro 18 se mantiene y vos decís que los precios se van a bajar yo no vi bajar yo creo que no baja nada acá no baja nada nunca baja nada ¿qué va a bajar? hoy anunciaron que se van a reunir con las cámaras de supermercados para que empiecen a bajar de un 15 o un 20% eso lo dijo Pratt-Gay apenas asumieron le voy a hacer retrotraer los precios no van a traer nada y la otra pregunta que te hago es esta sobre las tarjetas vos seguís creyendo que en las tarjetas hay un montón de cosas que no deberían estar sí sí hay cargos que no saben ni de qué cargos que te están cobrando y aparte por ejemplo lo que sí ahora es lo que dijeron ellos pero todos los bancos es igual o hay algunos que ustedes crean que son mejores que otros o son todos son más usureros que otros hay tarjetas de crédito decinos damos ejemplo a ver por ejemplo vos vas a comprar a Easy y te financias en COSUD ahora cuando te viene la financiación te liquida es una de las más caras estaba cerca del 55% pero eso es una financiación pero que no te la avisan cuando vos vas a comprar te dicen son 12 cuotas y la gente no, no, lo ves lo ves lo ves lo preguntás en la caja nosotros porque estamos todo el día en esto no, lo preguntás en la caja a ver yo pregunto con interés sin interés cuando te dicen con interés chau nada no, no, yo no te dicen con interés yo compré porque como soy arquitecto tenés un descuento por profesional por una tarjeta experto mundo experto y después te damos 12 cuotas sin interés ahora después cuando te venía la financiación que te ponen ellos del saldo que te quedan de la cuota es carísima ahora dicen que el banco central va a actuar yo no les creo mucho yo lo que creo que apuntan a que haya menos consumo porque para ellos es la receta para que baje la inflación o sea, dicen que no es interés pero te cobran en otro rubro más que el interés el financiamiento que es lo que te marca la ley de tarjeta de crédito ellos dicen que vos ahora van a tener que poner el cartelito le digo, pero escúchame vamos a poner una casa que venda electrodoméstico trabaja con 10 bancos cada banco va a cobrar distinto entonces ¿qué te tienen que poner? ¿cuánto te va a cobrar? si vos venís con la tarjeta de tal banco a ver, te hago una última pregunta lo que te cobran los bancos por financiación o sea, cuando vos estás en las cuotas ¿cuánto es? ¿entre cuánto y cuánto? y en 40 y pico 50% es exorbitante ¿cómo 40 y pico 50%? sí, 50% es el interés fíjate a ver, a mí me viene 3% una cosa así 3% es efectiva anual pero después lo que te cobran ellos por ley de tarjeta de crédito mirá en el resumen cuánto es de tu saldo porque vos pagás el pago mínimo y cada vez debes más plata pero nunca achico nada claro, si el saldo de financiamiento el costo total de financiamiento es altísimo son tasas usureras pero no realmente no lo comprendo o sea, me cuesta bueno, fíjate bien cuando te llega el extracto y compraste algo en cuota y tenés una deuda ¿cuánto te queda el saldo? a ver, debés 12.000 pesos pagaste 2.000 te quedan 10 fíjate cuánto te viene al otro mes con la financiación porque te financia sobre el 10.000 restante si vos tienes que dudar más antes el gobierno había sacado una circular del barco central donde les exigía a los bancos un tope de tasas ¿te acuerdan? sí ese perverso de Vanoli que le decía tienen que regular una tasa porque había pasado cuando estuvo Fábrega que era un hombre del sistema que liberó y los bancos te cobraban cualquier cosa el cargo de financiamiento vino Vanoli y dijo bueno, muchachos sentémonos y acordemos una tasa razonable para la gente a ver pero lo que no entiendo es esto si dice 3% de financiamiento ¿cómo te da ese 40 o ese 50? no entiendo porque es el saldo que vos le debes al banco el financiamiento de tu compra por eso a ver vamos a poner un ejemplo vos compras mil pesos mil pesos a una aerolínea o le compro a un supermercado X no, pero el supermercado es distinto porque no entras en el ahora como si fuera el tipo de hora 12 no, por eso pero a ver supermercado cuando te dicen paguen 3 cuotas paguen 3 cuotas por ahí a ver hay un convenio con el banco y el banco no te cobra por las 3 cuotas pero si te cobra por el saldo que vos le debes que la ley de tarjeta de crédito te lo permite ¿a quién le debes? al banco al banco emisor pero yo no estoy debiendo al banco sí vos tenés visa que es el agente visa, master american american tiene propia y tiene con otros bancos con algunos bancos american tiene tipo galicia o algunos bancos y después visa tiene con un infierno de bancos y mastercard tiene con otro mundo de bancos ahora yo compro en un supermercado mil pesos mi compra por ahí me dice hoy de promoción con el banco galicia para poner un ejemplo 15% de descuento en todas sus compras te vienen y te hacen el 15% algunos que no algunos que también no porque están en oferta de mil pagas 870 vamos a poner un ejemplo y tú vas a la trampa que los 870 cuando viene el resumen del mes te dice pago mínimo 200 debes 670 no pero yo no voy a pagar el mínimo ah bueno si no pagas el mínimo no es el negocio de la tarjeta el negocio de la tarjeta es que vos te de un deude y pagues poco ok entonces y te financia la deuda cuando hay cuotas cuando hay cuotas ojo algunas cuotas no podés anticipar cuotas no te dejan porque el negocio de ellos que a la larga te mantenga si yo compro con tarjeta en cuotas y voy pagando el total de la tarjeta cada mes el problema es cuando yo empiezo a pagar entonces ahí es donde viene el claro y en general se financia en general hay ese financiamiento ese financiamiento de los sectores de menores recursos y medios bajos eso no pagan porque no llegan es que si no si no no fomentas el consumo si pasas de tu límite del total y con tu ingreso no lo podés afrontar estás estás en el horno porque además eso es una bola es una bola de nieve y cada vez más cada vez debes más y con tazas más altas entonces no achicás nunca ahí estamos nos pusimos de acuerdo ¿entendés? bueno vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos estos que son los toquis muy bien bueno ahora volvemos contigo y volvemos un ratito con ella y lo llamamos después abogada hoy ya no quiero verme contigo no sabes cuándo sufro cariño no sé si soy feliz lejos de ti un día me amas un día me amas un día me amas luego me olvidas no sé si soy feliz no sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo como dice viernes viernes no sé si soy feliz 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 lejos de ti y sé si soy feliz Gracias por ver el video